¡Emocionados por toles 300! ¡El baile más grande para celebrar el día de San Valentín! ¡Este sábado 13 de febrero! ¡En el auditorio de Richmond! ¡Llega Lupillo Rivera! ¡Despreciado me voy! ¡Banda la costilla! ¡Emocionada! ¡Y para que apapaches a tu parejita! ¡Grupo Venus! ¡Baseles Verdes! ¡Grupo El Tiempo! ¡Y la Sonora Dinamita! ¡Ahora más informe 5, 10, 2, 15, 17, 19! ¡El evento patrocinado por Tequila Jorongo y hasta el fondo! ¡Suscríbete al canal!